Y hay conmoción en la ciudad de Rafaela porque tristemente falleció una pequeña de 5 años en un incendio y sus hermanos continúan heridos. Es tal cual y bueno, estaban recibiendo atención médica en el hospital Orlando Alacia y con este tema está Luciana. Exactamente, nosotros estamos ubicados aquí en el Nosocomio y vamos a hablar con su director Pablo Ledesma para conocer cómo continúan los hermanos de esta menor fallecida en este incendio en Rafaela. Pablo, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, los pacientes después del luctuoso desenlace de una de las hermanitas a 24 horas casi exactamente de haber ingresado al hospital y producto de una quemadura por fuego directo con una importante superficie corporal quemada, de lo que nosotros consideramos un gran quemado. Quedó internado uno de sus hermanitos que fue derivado junto con ella y 24 horas después ingresó un segundo hermanito de los tres que habrían sufrido aquel accidente. Los dos que tenemos actualmente internados en el hospital permanecen en la unidad de cuidados intensivos, ambos con asistencia respiratoria mecánica, producto también de la superficie corporal quemada, si bien mucho menos que su hermanita, pero con cierto compromiso de la vía aérea que hace que necesitemos todavía mantener esta ventilación para lograr una oxigenación ideal. Y después, junto con el manejo de los líquidos que es fundamental en las primeras horas, ir estabilizando a los pacientes. ¿Y se supo cómo ocurrió todo? ¿Hay algún familiar aquí presente? El relato es que la madre o algún adulto, no puedo precisar si es la madre, habría salido del domicilio a hacer algún trámite, una compra, habría salido, habrían quedado con llave los niños durmiendo y una estufa que estaba calificando el ambiente, por los motivos que seguramente están investigando, y comenzó el fuego y la gran combustión se dio cuando prendió fuego el colchón. Pablo los escuchó, chicos. Sí, doctor. Bueno, entonces, más allá de, lamentablemente, hablar de la muerte de esta nena de 5 años, los hermanitos, se podría decir, todavía no están fuera de peligro. ¿Cómo podemos calificar la actual situación de ellos, no? La situación de los hermanos, como decía, sigue siendo, si bien estable, clínicamente, digamos, se han logrado compensar. Es muy particular, a la vez que complicado y complejo, el manejo de un paciente quemado, decía, siguen siendo estables en el cuadro clínico, pero en una situación crítica, aún con pronóstico reservado. Doctor, se ha acrecentado, en el último tiempo nosotros venimos contando diferentes incendios, venimos contando también, lamentablemente, la muerte de muchas personas por la inhalación de monóxido de carbono, también. ¿Ustedes es una constante también en estas épocas que reciben este tipo de casos? Bueno, decir que sí, decir que sí, y esto es una comparación a veces odiosa, quizás. En verano tenemos los accidentes por inversión, los casos de ahogamiento, por a veces descuidos o no implementar medidas preventivas. Lo hablamos cada vez que pasan estas situaciones en verano. En invierno, y particularmente este año, con las inclemencias, con el clima, con este adelantamiento, con la ola polar que hemos tenido y con el sostenimiento de estas bajas temperaturas, sumado a la situación social y económica generalizada, muchas familias no tienen otros medios que calefaccionarse. Cuando hay niños, sobre todo en ambientes y casas donde hay una gran cantidad de niños, digamos, acuden a lo que pueden encontrar como mecanismo de calefacción, y acá están los clásicos braceros o cualquier otro método que pueda brindar, con llamas o sin ellas, un bienestar a través del calor. Y acá es donde, este es el punto de infracción, digamos, porque no se cumplen las medidas, la combustión incompleta de los materiales hace que se inhale el monóxido de carbono, que es tan tóxico y es tan traicionero, por otro lado. Entonces tenemos estos accidentes. Nosotros no debiéramos recibir un solo paciente en estas condiciones, recibir uno habla de la situación, y más allá de los números que a veces son fríos, que son estadísticas, que nos ayudan o que nos debieran ayudar a planificar y a tomar medidas, pero sí, lamentablemente, respondiendo a tu consulta, son frecuentes estos ingresos por estos motivos. Y una recomendación, ¿no?, para la población en general, muchas personas en este momento también secan su ropa, en lo que son las estufas y demás, y eso automáticamente puede generar un incendio. Sí, desde luego, como decía, las familias, a veces ensambladas o viviendo más de una familia en un domicilio, buscan la manera más práctica, más económica, o a veces la única que tienen, tanto de calefaccionarse como si bien hacer referencias, un buen dato, un buen apunte, este, por ejemplo, para secar la ropa. Todo eso conlleva un riesgo, una potencialidad, este, que a veces llega a la fatalidad como la que hoy nos ocupa. Muchas veces, durante la noche, ¿no?, por ahí es preferible quizás colocarse una frazada antes que dejar prendido un calefactor, y en caso de hacerlo, siempre tener una ventana un poco abierta, porque al margen de poder producirse un incendio tenemos el monóxido de carbono. Sí, la ventilación siempre es importante. De hecho, cuando hablamos de una de las medidas preventivas en las enfermedades respiratorias, están características en pediatría en esta época del año, manifestamos como una de las más importantes la ventilación. Por más que haga mucho frío, ventilar los ambientes todos los días es importante. Todo aquello que haga y que conduzca y que se transforme en una medida preventiva para evitar estos accidentes siempre, por supuesto, es bienvenido, siempre es plausible. Pero también decir que a veces las familias escuchan, pero no toman conciencia de esto. Y también cada uno a veces, y esto lejos de ser una crítica, es todo caso una manifestación de la realidad, a veces las familias viven como puedan. Y obviamente ante cualquier tipo de hecho, lo importante es concurrir aquí al hospital. Bueno, en estos casos, obviamente sí, en este caso puntual de estos pacientes, la comunicación fue directa desde el equipo del hospital de Rafaela con nuestro equipo, y se consensuó la derivación cuando estaba ya la cama preparada, como se hace habitualmente. El tercero de los hermanitos llegó cuando pudo compensarse allá para que llegue también en las mejores condiciones. ¿Ellos en algún momento estuvieron conscientes o permanecen sedados? No, no, permanecen sedados desde el primer momento. Recordar que a veces la propia quemadura con tanta superficie... Tener en cuenta que la piel es nuestro órgano más grande. La piel funciona como un órgano, de hecho lo es, y la función es, entre otras, ser una barrera mecánica con el exterior, nos da seguridad, nos da protección inmunológica incluso, pero la piel está llena de terminaciones nerviosas que nos dan nuestra sensibilidad. El dolor provocado por esta superficie corporal quemada es tan intenso que el mismo dolor provoca shock, y a veces choquea y pone en estado comatoso a los pacientes. Estos pacientes están sedados no solo por la necesidad de controlar el dolor, sino por la necesidad de abocarse al tratamiento, como decías. Es fundamental, las primeras horas estamos en ellas, el manejo de los líquidos que hace que órganos y funciones tan vitales, como la función renal, la función cardíaca y la cerebral, se puedan sostener. Obviamente la recuperación va a ser un proceso largo, pero bueno, esperemos que sea de la mejor manera posible. El tratamiento y la recuperación en estos casos no solo es largo, sino que se da en varias etapas. Esta es la etapa, la primera, la más importante, que es, insisto, la estabilización, detectar cuáles son las potenciales causas de complicaciones, si hay o no compromiso de la vida aérea, como sí lo tenía la paciente que falleció, como también lo tienen estos dos menores que siguen internados, si bien en menor cuantía. Y después vienen las otras etapas, que es la restitución de la piel, los injertos, las cirugías de toaleta, limpieza, pero primero tenemos que tener un paciente estabilizado y en condiciones de poder entrar en las otras etapas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y esperemos que sea favorable la recuperación de estos hermanitos. Ya, Sofía, lamentablemente no está entre nosotros. Muy amable. Gracias.